Hola chicas, yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido objeto de discusión entre ambos sexos durante años. ¿Existirá la amistad entre hombres y mujeres? La mayoría de las mujeres solemos pensar que sí existe la amistad entre hombres y mujeres y todas creemos que tenemos muy muy buenos amigos. Pero yo las invito a pensar en esos cinco grandes amigos de su vida, esas cinco personas a las que les confían todo, que han sido su hombro para llorar, que han estado con ustedes y las han apapachado después de cada novio con el que terminan. ¿Sinceramente ustedes creen que ninguno de ellos ha pensado en acostarse con ustedes? Como esta duda nos ataca a todos y en muchos ámbitos, en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos hicieron una encuesta entre parejas, bueno, personas entre 18 y 52 años, todas heterosexuales, para saber si existía la amistad entre hombres y mujeres. ¿Quieren saber cuál fue el resultado? 86% de los hombres dijo que no existe la amistad entre hombres y mujeres y que si cualquiera de sus amigas que esté de buen ver se les pone de modo, no le dirían que no. Eso fue en Wisconsin, pero ¿qué piensan los hombres en la Ciudad de México? Vamos a ver, ¿me acompañan? Claro, sí, por muchas. No es secreto para nadie que los hombres suelen sentirse más atraídos hacia sus amigas y ellos además creen que las mujeres nos pasa lo mismo, obviamente uno juzga cómo vive. Según la socióloga April Blesky, esto tiene orígenes biológicos y se remonta a los tiempos de las cavernas cuando los hombres se tenían que poner muy vivos o si no otro macho se quedaba con su hembra. Es decir, que en términos evolutivos el hombre está biológicamente diseñado para tratar de cazar todo lo que se le mueva por enfrente. Los hombres no van a dejar pasar ninguna oportunidad que se les presente, claro, con el final truista de preservar la especie. Gide, nuestro productor, hizo una investigación sobre este mismo tema y encontró que la cosa es de percepción. Los hombres y las mujeres percibimos la relación amistosa de manera diferente, es decir, un hombre no tiene problemas en pensar en que quiere acostarse con una amiga, pero de todos modos le sigue llamando amiga, mientras que las mujeres no pensamos en una relación de atracción física con alguien a quien consideremos amigo. Es decir, no es que los hombres quieran tirarse a todo mundo, a todas sus amigas, es que para ellos siempre hay una atracción y esto no impide la amistad, mientras que para nosotras ambos términos van separados. Esto hace que la relación de amistad que se puede dar entre hombres y mujeres sea un poco más complicada que la que se da entre personas del mismo género. Pero estas relaciones claramente no son imposibles, lo que sí es una realidad, chicas, es que los hombres y las mujeres podemos ser amigos hasta que nosotras decidamos lo contrario, o hasta que crucemos de los 12 años cuando empieza la pubertad y todo se pone difícil. Yo sé que eres Arachi y esto es La Vida No Es Rosa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de dejarme sus comentarios en la parte de abajo para saber qué quieren que le preguntemos a los chicos en la calle. Nos vemos la próxima.